Muy buenas a todos, estamos aquí otra semana más en Criticados, empezamos el año con críticas y esta semana vamos con el estreno de la semana que ha sido... Silencio de Martín Scorsese ¿Qué te ha parecido la película de Martín Scorsese? Pues me ha parecido bien, es una historia poco conocida yo creo sobre la persecución en Japón a los grupos católicos hace tres siglos y bueno, cuenta el viaje de dos jesuitas europeos al archipiélago japonés para buscar a un tercer jesuita, que es el personaje que interpreta a Liam Neeson al que le han previo la pista y cuya... Las últimas noticias que se han recibido de él es que ha apostatado o que extraña mucho a estos dos jesuitas a los que interpretan a Andrew Warfield y Adam Driver A mí me gustó, es una película densa, es una película difícil es una película que indaga en temas que no a todo el mundo le van a interesar como la fe, la teología, las contradicciones del catolicismo bueno, pues no son una fiesta de temas, desde luego pero hay que tener la tarde y hay que dar yo creo una oportunidad a esta densidad narrativa porque en realidad contiene también mucho buen fin en la película ¿verdad Alberto? Sí, es una película que como bien has dicho que te tiene que gustar mucho el tema no era mi caso, pero he de reconocer que es una película que en el fondo me ha gustado mucho sobre todo como está contado, las dudas que tiene el protagonista y todo lo que transcurre en esa época con la religión y esa lucha de saber la verdad es una película que está muy bien rodada con una imagen y con una fotografía impresionante y con una buena dirección como es Martin Scorsese Sí, exacto, es una peli que destaca en el aspecto técnico como casi siempre pasa con Scorsese que aunque aquí se ha ido a un ritmo diferente y a una historia mucho más sosegada que en otras ocasiones cuando nos cuenta historias de la mafia o cuando nos cuenta cosas como el logo de Wall Street que era su última película, esto es más sosegado pero otras veces ya ha rodado relatos más íntimos no solo los que relacionamos directamente con la fe como puede ser la última tentación de Cristo o Kundun sino también Al Límite que era una película con Nicolas Cage del año 99-2000 que ya era un tratado teológico en sí mismo prácticamente otras películas en las que ha hablado de redención y de dudas existenciales como Toro Salvaje que es una de sus más conocidas pero bueno, sigue siendo Scorsese, sigue estando ahí sigue habiendo planos muy detallados, encuadres muy trabajados y un aspecto visual fabuloso e hipnótico como bien dice Alberto y bueno, además yo creo que muy buenas interpretaciones ¿no Alberto? sí, tenemos a Liam Neeson que hace un papel muy secundario pero que es muy muy importante para la historia y que además yo creo que es un muy buen papel el que hace y también tenemos a Adam Driver que lo conocemos de otras películas que hemos visto y hemos criticado aquí como Patterson o Star Wars Star Wars hace un papel totalmente diferente además con un cambio físico muy notable, está muy delgado y tenemos a Andrew Garfield Garfield, como gato exacto el que ya venía de otras películas también con una tipología dura como como Hawkshaw Ridge o Hasta el Último Hombre la nueva película de Mel Gibson por la que está nominado además a Calvo de Oro cierto y también pues otras películas no tan notables como The Amazing Spider-Man que sería también nuestro amigo de SmackDown que los dos están para darse de la mano aquí he de reconocer a mí me ha gustado mucho me ha parecido un papel muy 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 creíble y sobre todo tiene unos otros personajes no nada conocidos como el inquisidor o un fiel que sigue al personaje principal al personaje principal de Andrew Garfield que es como... es algo muy dispar ¿cómo lo defines tú? que lo defines mucho mejor que yo sí, bueno, hay un personaje japonés que es un poco como el apóstol San Pedro porque es el que... esto es para religiosos, esto que yo soy el colegio público que conste no, pero bueno, refleja las dudas y las contradicciones de los católicos que pueden negar a Dios en circunstancias especiales pero luego arrepentirse, volver a creer y volver a caer otra vez en el pecado y el perdón y la absolución y estas cosas que tienen la religión católica tan curiosas y ese personaje, bueno, ejemplifica muy bien este tipo de esquizofrenia casi teológica, ¿no? y luego, como dice Alberto, hay un inquisidor que es un personaje un poco grotesco sí, es grotesco, es una película bastante... bastante... sobria sobria es como que resalta este personaje inquisidor creo que realmente debería ser el más sobrio y es todo lo contrario yo creo que es una... es una nota muy a favor de la película porque no la lleva hasta el punto tan pesimista y tan... y tan cruda que podríamos llegar a pensar que puede ser la película claro, y sin embargo, a pesar de que el personaje es un... es... es... pues eso que define ahí es... es una nota muy amplia con el personaje de Andrew Garfield la que explica por qué la religión católica no tiene cabida en la cultura japonesa y hay unos largos parlamentos en los que tiene... tienen... oportunidad de exponerse este... yo creo que lo explica bastante bien la película sí, yo creo que se entiende muy bien y... 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 y que vamos, que... que deja espacio a la reflexión es interesante conocer esta historia que seguramente la mayoría del público no... no conociera y como decimos a nivel de dirección a pesar de que el ritmo... bueno, pues... puede hacerse un poquito pesado a quien no le interese demasiado el tema a nivel de dirección y... y de hallazgos visuales la película es fantástica sí eh... ¿vamos a ponerle nota? sí, vamos ya con la nota yo le pongo un 8 yo le voy a ponerle un 7 a mí me gustó pero... no creo que es tanto como a ti bueno, no pasa nada ¿y la recomendamos la película? yo la recomiendo para alguien que sea consciente de que va a haber algo de dos horas y media sobre fe católica cristianismo dudas existenciales eh... y que esté dispuesto a... pues eso pues a pasar dos horas y media un poco de catecismo casi ¿no? pero... ojo también con mucho cine con buenos actores sí con buena imagen y con material para la reflexión incluso si uno no es creyente ¿eh? no tiene nada que ver esto con con ser católico musulmán adelanteo no tiene que ver con querer pensar un poco y bueno y que te apetezca ¿no? este tipo de temáticas cierto si es así y valoras también aspectos técnicos visuales del cine pues la vas a disfrutar si no pues te podrás ocurrir un poco yo creo ¿no? sí, un poquito pero bueno yo siempre decía que al que le gusta el cine este es el tipo de cine que le va a gustar aunque no le interese mucho el tema pero... es un tema bastante inédita al menos ¿no? sí un tema que no se ha tratado mucho y eso es de valorar para mí cierto pues nos vamos a ir despidiendo la semana que viene también hablaremos un poquito de lo que va a pasar en... lo que ha pasado en los... de los globos en los globos de oro y cualquier cosa nos podéis seguir en las cuentas de Twitter en la web de Hipernet y sobre todo aquí en el canal de YouTube hasta la próxima y se ve mucho más y mejor venga, gracias ¡Gracias!